El senador del Partido Socialista, Fulvio Rossi, abandonó molesto la Comisión Unida de Hacienda y Educación, que analiza la reforma educacional. El hecho ocurrió luego que se notificara que el senador PPD, Ricardo Lavos Beber, presidente de la Comisión de Hacienda, lideraría la instancia. Sin embargo, anteriormente, los senadores de la nueva mayoría habían llegado a un acuerdo para que Fulvio Rossi asumiera el cargo, situación que motivó una reunión entre el timonel del PPD, Jaime Quintana, y asesores del ministro de Educación, Nicolás Eiza Aguirre. Recordemos que en estos días, las Comisiones Unidas del Senado revisan las indicaciones entregadas por el Ejecutivo al proyecto de reforma educacional. Tiene que ver solo con el cumplimiento de los acuerdos entre la nueva mayoría. No se puede trabajar en una coalición cuando los acuerdos que se tienen no se cumplen. Este es un proyecto de educación, no es un proyecto de hacienda. Ustedes comprenderán cómo debe operar este tema. Eso es todo. Efectivamente, aquí hay un tema reglamentario que dificulta, ¿no es cierto?, que complica la presidencia, pero evidentemente, y el senador Rossi tiene razón, aquí el 90% de las materias contenidas en este proyecto son materias propias de educación. Por lo tanto, había un acuerdo y el sentido común es que esto sea conducido por alguien de educación y yo no pierdo la esperanza de que así ocurra durante las próximas sesiones. Hoy día, bueno, ha ocurrido lo que ustedes saben, yo comprendo el malestar del senador Rossi, creo que como coalición, como nueva mayoría, tenemos que aprender también de estas cosas y construir todo para que exista un poco más de cultura de coalición. Y luego de que el senador socialista Fulvio Rossi abandonara molesto a la Comisión Unida de Educación y Hacienda que analiza las indicaciones al proyecto que pone fin al lucro al copago y la selección, desde La Moneda emplazaron a los parlamentarios a centrarse en la tramitación de la iniciativa. Desde el gobierno destacaron que la prioridad es trabajar en el mejoramiento de la enseñanza en Chile. Insistimos en que la prioridad son las niñas, los niños, los jóvenes chilenos que hoy no están accediendo a la educación de calidad que merecen. Y la prioridad, por tanto, para el gobierno es llevar adelante la reforma educacional que consagra educación de calidad para todas y todos. Y confiamos, por cierto, que el Parlamento finalmente va a aprobar estas iniciativas que se van a traducir en un mejoramiento sustantivo de la calidad de la educación chilena.